y Pegues, porque esta entrevista de este día va a estar magnífica. Hoy, hoy conmigo de co-post, de co-anfitriona tengo a mi compañera Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, es un placer estar aquí, me emocionada. El staff quiere dar un aplauso a Jimena. Sí, sí, sí. Qué bueno, es bien. Para los que no te conocen, presenta a Jimena en la cámara. Es un placer, yo soy Jimena Alcántara y de hecho, tengo un dato, que hoy estamos al día treinta y dos del año, faltan trescientos treinta y tres días, para que finalice este dos mil veintitrés. Todavía falta, todavía falta, todavía falta un ratito. Estamos nuevos, pero ya nos echamos el mes de enero, Jimena. Ya se fue enero. Ya, empezando febrero. Oye, y dato curioso, o dato, ¿sabías qué? ¿Qué nos preparaste? ¿Sabías qué? Muy interesante, que viene relacionado con la carrera que dijimos invitados, que es un segundo a velocidad luz, son setenta y siete segundos acá en la tierra. No sé si me tocó, pero... Qué bueno, pues ya nos lo explicarán, entonces, a lo mejor nuestro invitado. Muchas gracias, Jimena, gracias. Gracias por estar aportando en este día. Muchísimas gracias también a todo el equipo de producción, que está atrás de cámaras, que nos apoya siempre para el desarrollo de este contenido. Y pues, esto también es importante resaltar, este es una, un podcast producido por Bañuelos TV, aquí en Bañuelos Asesorías en Hermosillo, Sonora. Así que tomen ustedes notas, síganos en redes sociales. Y bueno, pues esta, este día tenemos a un invitadazo y ya no voy a dar más, ya no, ya no la voy a hacer más cansada. Quiero presentar a nuestro amigo Luis Alberto Gutiérrez, él es licenciado en física, bueno, está estudiando el sexto semestre de la licenciatura en física en la Universidad de Sonora. Le damos un fuerte aplauso también a Luis Alberto, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿cómo haces tú? Me encuentro con un poco de sueño, tío, no es por que sea física, pero. Pero puede ser. Sí, o sea, ¿no duermes mucho en física o qué onda? Yo creo que tiene que ver más con mi organización, ¿no? Pero es algo común ahí en física, ¿no? Oye, Luis Alberto, para los que no te conocen ahí en la cámara veintis cinco, platícales, diles tu nombre, dónde naciste, cuántos hermanos tienes, si tienes novia, o lo que quieras, platícales, si te gustan los logos de la uni, lo que tú quieras comentarles, Alberto. Pues, ya escucharon mi nombre, me llamo Luis Alberto Gutiérrez, soy estudiante en la licenciatura en física de sexto semestre, espero grabarme ya en ocho, ¿no? Si no hay cuantos tiempos. Soy de aquí hermosillo y todavía no sé muy bien a qué me voy a dedicar en la física, a qué me voy a especializar, pero todo lo que tenga que ver contigo. No le recomiendo los logos de la uni, sin duda, ya tengo las opciones. Muy bien, pues ahí está, para los que no te conocen, ya te vamos conociendo un poquito más. Oye, ¿tienes familiares que estudiaron física o algo? Yo soy el primero, de hecho, mi hermano está estudiando ciencias de la comunicación, perdón, ciencias de la computación, ¿no? Entonces, no sé qué pasó en esta generación, porque ninguno de mis papás estudió algo relacionado en ciencias. Ok, ok, pues mira, qué interesante. Vamos a conocer entonces a Luis Alberto esta tarde, a ver, este, ¿qué tiene para nosotros? Luis, yo te tengo la primera pregunta, que es, ¿por qué decidiste estudiar física? Yo también quiero saber eso. Está muy fácil, de hecho, ¿eh? No es tan complicado. Yo desde siempre me han gustado las matemáticas, ¿no? Yo era el niño ahí que se divertía haciendo los problemas de matemáticas que dejaban. Y, pues, realmente siempre he estado variando toda mi vida en primaria, secundaria, que quería ser matemático, que quería ser doctor, que quería ser incluso, pues, estudiar literatura, ¿no? Sí, pero siempre me gustan las matemáticas, sobre todo. Y con ello la física, las ciencias, ¿no? Ya en prepa se va dando más en química, por ejemplo. Yo, pues, soy lo que se considera olímpico en química, ¿no? Y ahí dije, wow, me gusta mucho la química. Pero a la vez, ya estudiándola en ese modo, dije, no me gusta tanto la química química, ¿no? Porque en su momento siempre me interesó la físico-química, por ejemplo, la química analítica, que es más con matemáticas y ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, ya en mi, de hecho, me decidí en esto, ¿no? En mi último semestre. Prácticamente al momento de elegir, como aquí no había química pura, había química en alimentos, o química, bueno, es químico-biólogo en alimentos, químico-biólogo clínico, ¿no? Más enfocado en el área de la salud, no era tanto a mi interés, por lo que dije, bueno, voy a entrar en el Cobach, ¿no? A esta área de físico-matemático y darme esa oportunidad de a ver si me gusta físico-matemático. Y me gustó, y ahí lo decidí. O sea, realmente fue una decisión que ya se veía desde atrás, porque me gustan las matemáticas, pero fue hasta casi, casi entrar a la universidad, que verdaderamente. O sea, en ese momento, casi por entrar a la universidad, es más, cuando elegiste tus opciones, ¿qué pusiste? De hecho, elegí física, ¿no? Ah, ¿no pusiste otras? No. ¿En qué momento fue que dices, ya, sí va a ser física? Pues yo diría que, diría que iniciando mi sexto semestre de la prepa, porque si bien es cierto, había elegido, el quinto semestre se elige al área que vas a ir, pero esto se elige desde antes de que se acabe el semestre. Ok. Se elige con meses de anticipación. Entonces, ya desde ahí yo había elegido, ¿no? Pero no estaba seguro. Y ya empecé un poco más sobre, pues, los planes de estudio. Sí. Y todo esto. Dije, oye, creo que me interesaba la física. Y fue ahí cuando elegí realmente eso y realmente no planeaba ni siquiera estudiar aquí. Planeaba estudiar en la URAM. Ok, ok. ¿Qué dicen tus papás? Mira, yo tengo un hijo de, así, que está por entrar a la universidad. Saludos a mi junior bello. ¿En qué cámara estoy? Producción. Aquí, ¿verdad? Saludos a mi chato allá en la Ciudad de México. Está también por entrar a la universidad. Y como muchos jóvenes, pues, también están en eso entre si melón o sandía, ¿no? Este, pero como papás, siempre así como que, ay, pues, qué carrera, ya te la sabes. ¿Qué dicen tus papás cuando les dices que va a estudiar física? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Castigado. Yo creo que muy pronto sí hubieran querido, ¿no? Yo siempre he sido muy terco, entonces. Ok, ok. Yo creo que no les importó tanto lo que iba a estudiar, sino en dónde, porque como yo quería estudiar en la universidad, no quería decir, no, ya, eso, chico. Ok. Pasó. Eh, cuando les dije, yo creo que era más pelear sobre, oye, ¿no quieres estudiar aquí? Que sobre la carrera. Pero igual, si me lo dijeron, ¿estás seguro? ¿Por qué? Eh, no es como una, algo escondido, no, no es un secreto. Ajá, sí, sí. El hecho de que no haya mucho trabajo. Ah, ok, ok. Sí, como tal de física, física, no lo hay. Te puedes dedicar, especializar en otras cosas relacionadas, que a la industria, que a estadista, que a cienso, no, más que nada, incluso a cosas relacionadas fuera de física, ¿no? Ah, ok. A la industria puede ser automotriz, en cualquier casi proyecto, puedes meter mano, ¿no? Porque la física es muy general, muy universal en este sentido. Y también en áreas que no tienen mucho que ver con la física, y más bien por tu formación en programación, que recibes, ¿no? No, 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 no. Bueno, física, ¿no? Y también en matemáticas por el hecho de estadista, ¿no? Puedes trabajar con la estadística, o en ciencia de datos, que es de lo más remunerado. Mira, mira, Luis Alberto, déjenme meter mi cuchara ahí, perdóname, todo, Jimena, déjenme meter mi cuchara ahí. Yo, yo creo que estamos en la mejor época de la humanidad en la que hace falta la inventiva y la creatividad. Lo que estudies, la tradición te podría decir, pues, es que nada más se puede trabajar en esto, en aquello, o en lo otro. Sin embargo, día a día nos sorprendemos con cosas que dices, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? O sea, de verdad, echar a volar tu creatividad, sea cual sea tu carrera, de verdad, desde, desde derecho hasta medicina, lo que sea, siempre hace falta crear, siempre, siempre hace falta imaginar cómo puedo satisfacer alguna necesidad o algo con inventiva. Entonces, a mí me encanta, me encanta el tema de, de, de ustedes que están en el tema de la universidad y en la época que estamos viviendo, porque hace falta ser creativo, más, más creativo. rompan esquemas. Sí, te dicen, bueno, pues mira, vas a estudiar aquí, o sea, derecho, ah, pues vas a ser abogado, tal, y tal, y tal, y solo en un despacho o tener tu despacho. Espérate, ¿por qué no creamos algo? Y puedes, yo creo que podemos crear algo, hace mucha falta, estamos en el mejor tiempo de la humanidad, la tecnología ayuda en muchas cosas. Entonces, bueno, fue mi mensaje de la cosa de Cartoon del Gordo, y los dos con cara de ya que se calle, pero quería dar ese mensaje, compañeros. Dale, Gimena, dale, Gimena. La otra pregunta es, ¿cómo fue el proceso de admisión? Uy, esa es una pregunta muy cuartita, ¿eh? ¿Por qué? Dinos, dime por qué. Bueno, yo me inscribí en patente. Entonces, no, como en medicina, bueno, en toda la vida, yo tenía el promedio suficiente para entrar en directo. Entonces, no, feliz, entré directo, en mi caso, ¿no? Ahí sí no hubo mucho problema. Les puedo intentar hablar de la UNAM, que no quedé, pero, si quieren. Sí, sí, adelante. Compártenos, claro. Bueno, yo, por sí, no estoy de acuerdo en el método de examen de la UNAM, porque es un examen que se vive en cuatro categorías. Ok. Estas cuatro categorías se basan en cuatro formaciones muy diferenciadas, ¿no? Ingeniería, matemáticas, químico, biólogo, ciencias de la comunicación, bueno, todo lo que abarque, ¿no? Y aparte creo que también está economía, no sé qué área, pero son cuatro en total las que manejan. Sí. Entonces, se hacen exámenes muy similares en cuanto a temas que abarcan, pero con mayor enfoque en las áreas a las que se especializan. Es decir, son 120 preguntas. En mi caso de física matemática había 20 preguntas de matemáticas, 15 de física, no sé, 12 de química y por el estilo, ¿no? Entonces, de estos 120 preguntas, en mi caso eran 20 de matemáticas, ¿no? Si alguien se metía a sociales, ya eran guías de matemáticas. Entonces, se distribuía de esta forma la especialidad. Pero igual, es un examen demasiado amplio y general que parece más de cultura, ¿no? Ok. Termina siendo un examen de cultura en el que tienes que estudiar muchísimo. Sí, por ejemplo, no sé, la revolución francesa o cosas que a lo mejor... Había unas preguntas que yo no encontré después. O sea, yo busqué la respuesta después y no encontré. O sea, te preguntan un poco de todo. Por eso dices que es un examen muy cultural. Efectivamente. Entonces, yo no estoy de acuerdo en eso, porque no se distingue a alguien que va para el área de física matemática por su conocimiento en física matemática. Porque puedes que salgas mal en las otras preguntas y eso ya está fecha. Y, por ejemplo, en física se nota mucho, porque aquí no es un área muy pedida. Aquí si entras a física, si quieres entrar a física, ya veremos, ya daré mi recomendación más después. Sí, sí. Pero, en la UNAM, no es así, en la UNAM es difícil quedar. Porque hay muy pocos cupos y hay muchos aspirantes. De hecho, junto con medicina es la carrera, al menos los años pasados fue la carrera más pedida. Al punto de que los 120 reactivos ocupabas mínimo 110. Y en la segunda vuelta eran 113, creo que fue el mínimo. Yo saqué 100. Ok. Ok. Fíjate, bueno, pues ahí estuvo. Lo bueno es que ya estás en la UNAM y en sexto semestre. Dinos tres características que debe tener un aspirante a física. Para los que nos están viendo, que tengan algún interés en física, bueno, diles tú tres rasgos que deben de tener o tres características. Bueno, ya había algunos entrevistas que hicieron. Siempre mencionaron leer. Entonces, la voy a dar por hecho. Leer creo que está en casi todas las carreras. Pues sí, pero no, como dice el gatito del speaker. Sí, pero no. O sea, sí es cierto. Sí es cierto que es bueno y que deberíamos dar por hecho que todos leemos. Pero la verdad es que hay que resaltarlo. Yo creo que la resaltamos. Pues, a ver, no es solo leer. Es que también hay que saber cómo o hay que tratar de encontrar tu método de aprendizaje. Porque en física ocurre algo, ¿no? Que la física es la misma. No hay cambios en la física. Tú no vas a estudiar una física distinta que de otra persona. Pero en la forma en la que te lo explican y que te lo hacen llegar, sí que lo es. Entonces, tú tienes muchos maestros que explican su física a su forma de ver las cosas. Entonces, llega este punto en el que quizás la visión de un maestro no concuerda totalmente con la de otro. Entonces, tú tienes que... No es saber leer entre líneas, pero es saber leer y agarrar lo que... Es una lectura efectiva, si lo tengo que decir así, ¿no? Ok. Es tratar de adaptar lo que lees a lo que ya sabes para mejorarlo, ¿no? Bien. Entonces, diría que es la primera cualidad. Ok. Diría que otra cualidad es la organización. Porque si bien es cierto, no es un plan de estudios tan cargado como lo es medicina, autología. Voy a hablar mucho de medicina porque mis amigos son de medicina. Ok. Es la materia que conoces, es la carrera que conoces, más o menos. Entonces, no es tan cargada, pero mucho del trabajo de la física es fuera del aula. Tú tienes que hacer tareas, tienes que leer, tienes que hacer ejercicios, tienes que reforzar lo que viste en clase, ¿no? Porque a veces no quedan claras las cosas o los profes. Entonces, te dejan ciertas cosas para que tú profundices. Ok. Entonces, esa organización con los tiempos es fundamental. Yo, por ejemplo, no me organizo muy bien y ahí ando teniendo... Pues la primera semana de clase creo que dormí más o menos... No pasé las cinco horas el día, ¿no? De suerte. Entonces, la organización es fundamental. Bien. Y diría que otra, no es una cualidad, es algo que se tiene que... Es una forma de adaptar el pensamiento, ¿no? Ok. Ya que las matemáticas que te enseñan, y es un problema de la educación ya esto, ¿no? De cómo se enseña todo lo que es matemáticas y ciencias desde primaria, secundaria, incluso en preparatoria. Al llegar a ser un punto en el que tú dices, ah, es que matemáticas es usar una fórmula. Es usar la ecuación. Y en física también es saber qué ecuación usar. Y cuando llegas a carrera te topas con pared, ¿no? En física, ¿no? Porque nada es ecuación, nada es una fórmula. Es tú observar algo, ¿no? Que cae en una botella y poder decir qué es lo que le está pasando a esta botella, ¿no? Y hay sistemas muchos más complejos en los que tú tienes que escribir tus ecuaciones en base a lo que se está observando, ¿no? En base a lo que tú estás viendo. Entonces, este tipo de pensamiento... Acabo de lo que me comparé yo también. Por eso te digo, te gusta una práctica un poquito antes que viene yo. Ah, sí. En el que hay una pequeña distinción entre ingeniería y física, que es en cómo nosotros los críticos vemos los sistemas o las matemáticas en sí, las ecuaciones de forma distinta. No nos quiere decir que alguna es incorrecta o la otra es incorrecta. Simplemente es una metodología distinta a la forma de acercarse a los problemas. Entonces, este tipo de pensamiento es más... No vas a aprender a razonar, ¿no? Sí. Se tiene que saber... Bueno, no... Saber. Es una cualidad con la que te formas o con la que llegas, ¿no? Porque en física te tienen que enseñar a razonar. Y la vas desarrollando en la carrera. Pero si la puedes desarrollar desde antes, muchísimo mejor. Incluye todo mucho más rápido. ¿Eras de 10 en la prepa? ¿Saliste con 10? No soy el mejor ejemplo en la prepa. No, en cuanto a calificaciones, sí. Pero yo... Yo me imaginaba que sí. Es decir, como que físico es alguien, un cerebro acá que sale con 10 en todo momento. Pues, puede que... Ya ve que mucha gente dice que tienes... O eres muy bueno con el razonamiento lógico, o eres muy bueno con la redacción indirecta. Y sí he visto que muchas veces te pasa que tú eres muy bueno con el razonamiento lógico, pero en la redacción indirecta no está. Ok. Siempre ponen el ejemplo de un cuaderno de alguien de administración y alguien de física. Por ejemplo. Bien, bien. Entonces, ajá. Y ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es tu vida de estudiante? Ahora que ya estás en sexto, ¿cómo es la vida de un estudiante llano? ¿Sales y sale? ¿Cómo es la vida de un estudiante de física? Pues, bueno. Yo voy a hablar por mí. Y lo que puedo ver un poquito, ¿no? Sí hay tiempo para salir. Incluso los de medicina se lo dan que tanto... Digo, ahí haciendo pelea entre carreras, ¿no? Pero... Pero... Si ellos tienen tiempo, nosotros también. Definitivamente, ¿no? Incluso puede ser más. Depende de la organización y cómo te des tu tiempo. Yo no soy alguien de salir. Yo prefiero estar en mi casa, hacer mis cosas. No sé si eso sea o estereotipico de física. Tengo entendido que no, por lo que veo. Porque hay mucha gente... Sí, hay... Sí, mucha gente cree que sí. Mucha gente tiene esa... De hecho, me gustaría que me dijeran luego qué opinan ustedes como gente de fuera, ¿no? De un estudiante de física. Ya, podemos empezar. Claro que sí. ¿Sí? ¿Han visto la serie de Big Bang de hoy? Ay, no sé, man, pero... Pero la han visto. Pues se cuenta que te vi y dije, salió del programa. O sea, ¿qué onda? Y todavía no te escuchaba hablar. No, a veces... Pero además, con mucha admiración lo digo, Salberto, con mucha admiración lo digo. Yo lo que recuerdo de física en la secundaria era que sufría. Sufría. Me arrancaba las cejas, todo sufría. Estaba muy cañón. El vasto guadarrama se pillaba. ¡Uy! ¿Se acuerda del nombre todavía? Sí. Todos nos acordamos de... Sí, de ese profe. Ah, eso sí lo quiere decir, como una especie de admiración por eso, porque ese programa está hecho por chavos científicos que además tienen un humor muy diferente y está padrísimo. Me entretengo mucho y son muy divertidos y los admiro también como actores. Pero en su esencia, por su carrera, me encanta y por eso lo dije a ti. Pero no, era lo único que quería decir. ¿Qué quería decir? A ver, ¿cómo ven? Yo estoy cursando la prepa, entonces cuando yo les dije a mis amigos, puede que estudie física. ¡Gimena! No vas a tener amigos, nadie habla entre sí, muchos dicen que son muy introvertidos. Pero yo no creo. O sea, como en el sentido de que tienes que estar estudiando mucho, que te gustan las matemáticas, el típico estereotipo de que te gustan las matemáticas, tienes como lo que sea. Pero o sea, yo no lo creo tanto porque yo entro en el estereotipo. Y por eso me dicen que, no, fíjame la cara y te va a caer bien. Pero yo digo... Es un estereotipo. Bueno, y respondiendo a su pregunta. Pues... No, o sea, tú respondiéndole a su pregunta, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy, muy... Sí, 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 sale el estereotipo. Sí sale. Sí, la verdad, sí. Pero yo tenía la mente muy abierta que no para la gente es como dicen. O sea... De hecho, es que siento que es muy poquita gente que es así. Creo que hay en todas las caras de la gente. Tengo las respuestas de Alberto. Y dice, mira, están hablando con alguien que tiene 49 años. Soy comunicólogo. Y hay algo que se llama taxonomía generacional. Ahorita estamos inmersas siete generaciones diferentes viviendo en la misma era, en el mismo tiempo, desde los famosos, bueno, la generación del silencio, personas de 71 años para arriba es la generación del silencio, ¿vale? De 56 a 70 se llama generación baby boomers. Luego estamos los X de los 80, de los que tenemos entre 41 y 55. Luego los milenials, entre los 26 y los 40. Luego ustedes, la Z o centenia, y esto es desde el punto de vista sociológico, ¿eh? Que son entre los 11 y los 25. Ahí entran ustedes. Después está la generación touch o táctil, la generación T, los niños entre 2 y 10. Y los que nacieron del 2020 para acá se llama generación EP, que significa entre pandemias, porque es la primera de muchas pandemias que dice la que viene. Bueno, no es el tema, pero lo que sí quiero resaltarles a ambos es que por supuesto que es generacional. Ustedes, su generación Z o centenia es una generación súper open mind, súper, ya neció en la globalización, ya el mundo es pequeño. Para nosotros era Europa o, o sea, pues tenemos que ver libros. Hoy tienes acceso a todo, entonces, como el mundo se ha hecho más chiquito, ya esos conceptos o esos estereotipos... Ya casi no. Exacto, ya estaban, bueno. Es verdad. Así que me encanta, me encanta, y me encanta la energía de ustedes porque, porque son muy sencillos, son, son pragmáticos. Y eso está padre. Gracias. Otro discurso. No tengo ganas de echar discursos, ¿no? Sí, porque... Es culpa de producción, un brando muy inspirado. No, pero igual, sí, tiene mucha razón, porque esos estereotipos que nosotros traemos son de generaciones antiguas, son de generaciones que ya pasan. ¿Qué edad tienen tus papás? Uy, más menos. 40, son generación X. 40, o sea, son casi millennials, o sea, están rayando. Sí, sí, sí. Fíjate, casi tus papás pueden ser mis hermanos. ¿Qué edad tienen tus papás? Es lo que andaba tratando de pensar. Mami, ya. Ya la física no lo dejo. Uy. Me faltan dedos, ¿no? No, tiene... Ay, no sé si ya los he conocido. Pero tiene, creo que 50. Bueno, no, 47 creo que es. Ok, de mi edad, pues, andan así. Sí, también lo decían. Son gente muy joven. Sí, ahorita me agarraron en curva. Bien, bien, vamos a continuar, Jimena. La siguiente pregunta es... Tú ya lo habías mencionado. ¿Qué cambios de hábitos tuviste que hacer al entrar a la universidad? ¿Qué fue eso, no? ¿La organización siente que viene entrando ahí? Los cambios no hubo muchos y ese fue un problema. Sí. Sí, ese fue el inicio de la pandemia. Ah. Pues eso, ¿no? O sea, iniciabas las clases, te dormías. Yo he usado una clase para desayunar. Así, la verdad es que no soy buen ejemplo en organización. Hasta este semestre. Por ejemplo, ahorita yo estoy llevando ya una carga académica muy pesada. Entonces, ahora sí me tengo que poner a, pues, organizar mis tiempos, ¿no? Bien. Entonces, siempre es el día más temprano que salgo es a las 3 y entro a las 7 de la mañana. Entonces, tengo que hacer tareas, tengo que hacer esto y lo otro, tengo que alimentar a mis conejos. No sé. Ah, ¿tienes conejos? ¿Tienes conejos? ¿Cuántos? Dos. Oh. Y tienen mucho tiempo, son chiquitos. Son chiquitos. ¿Cómo se llaman? Ay. Ay, no los gusta. No, es que uno tiene nombres muy raros. Uno se llama Ramiro y el otro se llama Batisario. Batisario. Raro. Así se llamaban mis tíos, hermanos de mamá. Es que por eso. Exactamente igual. Ahora le ponen. ¿Eh? ¿Qué nombre de persona? Dije, chale, mi tío Ramiro. Bien, oye, no, pues. Perdona a todos los Ramiro. No, no, no. Ya todos los va a pasar. Me encanta, me encanta. Pues ahí está, eso ha tenido que ser, o sea, readaptarte, ajustarte y hacer eso ahora. Sí, más que nada es por eso, ¿no? Por el hecho de que, ah, hay algo aquí que ya quiero mencionar. Si tú eres alguien que no le gustan los exámenes, que le ha pasado horrible a los exámenes, no es de la física. ¡Wow! Son puros exámenes. No es que sean puros exámenes. Es que el 80, mínimo, a ver, entre las materias que he llevado de física o matemática, no bajan del 70% del examen, en la mayoría de los casos. Entonces, y el otro 30% ya es que ha del profe, ¿no? Es como, bueno. Ya, ya. Para decir que no lo intentaste, ¿no? Ok, hola. Entonces, si ocupas prepararte y muchas veces para hacer exámenes te dejan series de ejercicios, ¿no? Tú complétame estos ejercicios para esta fecha del examen, si no, no lo haces. Eso es a veces que pasa, ¿no? A veces ese serie de ejercicios va en el 30%, pero lo que voy a ver es que te quita mucho tiempo. Tú más, si tienes que estudiar aparte para entender el tema y luego hacer los ejercicios. Ya estamos hablando de que al menos dos o tres horas de tu día se van a invertir en, pues, la física, ¿no? Y, pues, eso es llevando un horario relativamente normal, ¿no? Que sé que no pasa, por ejemplo, en medicina, pero aquí sí te puedes dar de baja y no hay problema. Te das de baja de una materia, la llevas otro semestre, otro año, ahí tú te acomodas, ¿no? Entonces, ahí sí tú puedes redistribuir tu carga, ¿no? Bien, eso se torna cómodo. En caso, por ejemplo, si trabajas, de hecho te lo dicen en cuanto entras, ¿no? Hay un maestro que te dice, si tú quieres trabajar y estudiar física, mejor salte a la carrera. Pero, eso es mentira, ¿no? O sea, tú puedes, si te das de baja de algunas materias, lo puedes hacer trabajar, ¿no? Pero sí dice que es una materia en la que debes de poner prácticamente todo tu tiempo, ¿no? Yo les tengo una pregunta a ambos jóvenes. Yo, yo, si yo quisiera estudiar gastronomía, por ejemplo, ustedes me recomendarían, o bueno, no a mí, imagínense otra persona, que empezara a estar inmerso en el medio, meterse a un restaurante, a la cocina, quizás no cocinando, pero por lo pronto limpiando, variando, estar inmerso en el mundo de, ¿qué opinas? Entonces, ¿debe o no debe de hacer eso un estudiante ya de licenciatura? Yo digo que sí, pero no necesariamente. Sí, pero no. Sí, sí. Voy a dejarlo como un sí. Como un sí. Luego nos explicas, Lili, ¿por qué no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que te ayuda mucho. ¿Crees que te ayuda mucho? Y eso sucede en muchas áreas. Por ejemplo, en física, si tú empiezas a entrar a torneos, a concursos, y en todas las ciencias, ¿no? Yo lo experimenté con química. No tanto por aprender de química, pero te cambia la forma de pensar con respecto a las ciencias, ¿no? A las matemáticas. Te ayuda a mentalizarte y a resolver. Porque te enseñan eso, métodos de resolución de problemas, ¿no? Cómo entrarle a un problema. Entonces, eso te ayuda. Y eso puede suceder, yo creo, en medicina, en veterinaria, ¿no? Estar inmerso. Ahora, aquí la pregunta, ya trasladado a física, bueno, porque, por ejemplo, si pensamos en, no sé, en veterinaria, ya estuvo con nosotros una estudiante veterinaria, pues, si trabajas, no sé, en una veterinaria o en un rancho, no sé, o haces prácticas ahí, si estás en gastronomía en un restaurante, pero uno que estudia física, ¿a dónde va? Y dice, oigan, quiero practicar aquí. De hecho, esa es mi queja con el servicio social. ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde vas a usar el servicio? Pues, de hecho, creo que justo había el spoiler, ¿no? Las olimpiadas, los concursos, a todo lo que te puedas meter. Si te gusta, tú inténtalo. No tienes que estar, no tienes que saber mucho para intentarlo, ¿no? Y si llegas a quedar, ya en las olimpiadas es lo que pasa, ¿no? Yo entré sin saber nada y ya ellos mismos te van enseñando y tú pones de tu parte, ¿no? No importa si no llevaste una educación que tú consideres buena hasta ese momento, ahí te van a enseñar, te van a ayudar. Entonces, si te interesa, métete. No pierdas nada. Oye, regresando a tu pregunta, ¿cómo te vemos? Algo así de lo que... Estupendo, está padrísimo, ¿eh? Está padrísimo. Así naciste o entraste a física y se te puso de ese color. Pues, ya es una consecuencia. Más o menos el segundo semestre aparece. No, ya no. No, yo sigo todo el día hablando. No, está muy bien. No, está muy fácil. Lo estoy considerando. Bien. Oye, este, ¿qué onda? Si no hubiera sido física, ¿qué otra carrera hubieras elegido? Pues, como le digo, yo creo que es... Medicina. No, tímica. Ah, tímica. Pero, realmente, si ahorita mismo tuviera que decidir, matemáticas. ¿Cómo qué? Porque siempre me gustan las matemáticas, pero nunca las... O sea, las considero en un momento, ¿no? Pero es curioso que a pesar de que siempre lo que me gustaba, lo que nunca me fallaba de las materias que siempre me gustaban, ¿no? Nunca las considero para entrar, ¿no? Ok. Y ahorita ya que estoy en física y ya manejo más matemáticas, me he metido más... Digo, definitivamente entraría. Pues, si estudias matemáticas, ¿cuál sería como el ámbito laboral? ¿Ser maestro? ¿O pueden ser más cosas también? De hecho, eso también es el mito de física. Que siempre dicen que si estudias física, vas a ser profesor. Siempre dicen eso. Pero no. Pero no. No, hay más áreas. Y eso te das cuenta al entrar, ¿no? Te explican más cosas. Sí, qué bueno. Y lo que les decía hace rato, ¿no? Rompamos esquemas. Más ustedes. Entonces, eso dígenselo a las generaciones ya de antaño. Pero ustedes pónganse a crear cosas, pónganse a inventar cosas con el conocimiento que tienen. Muy bien. Seguimos, Jimena. ¿Qué otra tenemos? La siguiente es, ¿cuál ha sido tu reto más grande y cómo lo superaste? Pues, es con lo que le decía de los horarios, no de la organización. Yo siempre he sido... En la escuela, en la prepa, nunca fui en malos promedios. Siempre fui en 9 de 10, la verdad. Pero porque se me daba, ¿no? Todo lo que es la escuela se me ha dado. Todo lo que es lo social y arte, no se me da, ¿no? Pero lo que es la escuela, afortunadamente, se me dio. Entonces, nunca le batallé. Nunca necesité de ser organizado, de tener, pues, esta dedicación, ¿no? Al estudio. Y eso fue un par de aguas, ¿no? En la carrera, porque ya no me daban, ¿no? Ya, si tenía talento, entre comillas, para la escuela, ya el talento ya no me daba para la universidad. Entonces, y siempre he sido alguien de motivación, ¿no? Si no me motivo a hacer algo, no lo hago, lo cual está mal a todos, ¿no? Yo creo que la motivación, no es que esté mal, pero si se acaba la motivación un día, tú tienes que seguir trabajando, ¿no? Y no puedes vivir de motivación diaria. Debes vivir más de constancia. Exactamente. Entonces, yo creo que ese fue el mayor reto, ¿no? Sobre todo en pandemia, porque ya tres meses de pandemia, tres semestres, tres meses, no. Tres semestres, perdón. De pandemia, y yo ya no aguantaba, ¿no? En el sentido de, estoy harto de las clases de línea. Yo creo que tomaba una o dos clases de las seis que tenía al día, ¿no? Sí, sí, créeme que en muchos casos fue lo mismo. O sea, fue un mal muy tremendo. Sí, entonces, pues todos estos problemas de organización que tenía, de dedicación que tenía, apenas hasta ahorita lo solucioné, ¿no? Yo creo que ese fue el mayor problema que tuve, que me desmotivé por la pandemia y yo no supe cómo arreglarlo, ¿no? Batallé, estuve cuarto semestre desmotivado, ¿no? Porque todo en línea y apenas volviendo no me encontraba. Y ya hasta ahorita yo creo que ya lo pude solucionar. Muy bien, muy bien. Está muy interesante. ¿Cómo es el nivel académico y las instalaciones de física en la Unión? Tranquil, la verdad. Sí, la verdad, la verdad. Como tal, los maestros creo que están bastante preparados, ¿no? En la mayoría. Ahorita hay un cambio general seccional, de hecho justo. Se nos fueron dos maestros que considero académicamente muy buenos y sobre todo didácticamente. No tuve el gusto de conocer a uno, pero el maestro Jaureguino, una eminencia ahí en la física, ¿no? De la Unión, de los que prácticamente fundó casi el departamento. Entonces, se nos fue de esta persona. El maestro Acuña también ya se retiró, se jubiló. Entonces, estos maestros se acaban de ir y están invitando nuevas personas. Ahorita tengo un maestro de relatividad que creo que es la mejor clase que he tenido y apenas llevo tres semanas, ¿no? Por la forma de explicar. Entonces, en física creo que está ese medio balance. De que hay gente preparada y quizás no tan preparadas en el hecho de, ah, no tienen muchos papers, no tienen muchas investigaciones. Pero lo suplen con métodos de enseñanza, ¿no? Están mejor, no es enseñados la palabra. Capacitados. Mejor capacitados didácticamente hablados. Sí, eso. Entonces, sí hay muy buenos maestros también. No hay mucha variedad de maestros, ¿no? Entonces, generalmente son dos o tres y tú puedes elegir más o menos, hay algunos maestros que se enfocan más en la parte teórica, otros en la práctica. Entonces, tú incluso puedes llegar a decidir con poquitas opciones, pero puedes llegar a decidir, ¿no? E incluso es algo muy bueno de física, considero yo, el hecho de que tenemos lo que se llama adoptativa. A todos los que quieran entrar y digan, es que vi el plan de materias, pero no viene, no sé, física nuclear o no viene astronomía, no sé. Cualquier de este tipo de materias, para eso tenemos el eje especializante dentro de las materias. Estas son materias que se llaman de carácter optativo. Son materias que nosotros podemos elegir cursar y son muy específicas. Por ejemplo, es lo que yo digo, yo llevo ahorita introducción a la relatividad general, que es una optativa. Mecánica analítica, que es otra optativa. Entonces, tú puedes elegirlo, ya sea en lo que te quieras, puedes especializar, que sí en óptica, que sí en fluidos, astronomía, ¿no? Tienes mucha variedad. Eso es algo que considero muy bueno. Bien. En cuanto, ya sé que me faltó una, instalaciones. Los salones se me hacen muy buenos. Ah, qué bueno. Están, los pizarrones, los acaban de cambiar algunos, entonces no se nota, bueno, ya no están maltratados, ¿no? Porque cuando entré con lo de la pandemia y todo eso, pues tuvieron que cambiarlos, ¿no? Entonces, ahorita los pizarrones en su mayoría son buenos. Tenemos proyectos en prácticamente todos los salones. Laboratorios, ahí hay un pequeño problema y es que mucha gente se va a desilusionar. Pero es que los laboratorios en general no están enfocados por estudiantes de física. En la física normalmente simplemente queremos ver los fenómenos más sencillos posibles, ¿no? Observar el momento angular, observar el momento lineal, no sé. Observar leyes físicas, pero estas generalmente no requieren de aparatos muy grandes, no requieren de... Entonces, por ese sentido quizás gente se decepcione, ¿no? Pero es que ya cuando te vas a orientar más a experimentos, pues de los que quizás uno se quiera dedicar algún día, ¿no? En el CERN, que en algún centro astronómico, no los vas a tener. ¿Por qué? Porque no están orientados a los conocimientos que tú tienes ni están diseñados para un aprendizaje que tú debas de tener en ese momento, ¿no? Ok. Entonces, quizás sea una decepción, pero tienen que hacerse esa idea, ¿no? Ah, pero es buen dato el que no se requiere quizás de tanto para lo que... O de ciertos aparatos como a lo mejor uno se imagina, ¿no? Sí. Bien. Ximena, seguimos. ¿En qué piezas especializante? Ya que ingreses de esta carrera. Ay, no podemos saltar, creo. No hay como ir aquí. ¿Pregunta como ir? Pues prácticamente ahorita no sé. No sé si lo mencioné durante la entrevista porque hablo mucho, ¿eh? De hecho, sí, estoy hablando mucho, a ver una señal ahí, ¿no? No, está bien, para eso es esto. Exacto, debemos escucharte. Pues prácticamente me interesa, pues, todo lo que tiene que ver con el apartado matemático, ¿no? La utilización de métodos matemáticos para la resolución de problemas físicos, ¿no? Es lo que le dicen en términos ya más sencillos física teórica. Todo lo que tiene que ver con física teórica. Hay varias vertientes que puedes, dentro de la física teórica, ir a distintos subgrupos, no sé cómo decirlo, ¿no? Áreas. Áreas, de hecho. Por ejemplo, ahorita yo estoy llevando esa introducción a la relatividad, pero no porque me haya decidido, sino porque, no, dije, a ver qué tal, ¿no? Y posiblemente me especialice porque es un tema que me gusta mucho, ¿no? Esto del espacio-tiempo curvo, el utilizar tensores, métricas. De hecho, yo tengo una pregunta. ¿Qué? La relatividad, no sé si tiene algo que ver, pero según yo sí que es que la gravedad es como una malla. Sí. Sí. Es que la relatividad, como tal, pues, cuando se postuló primero fue la relatividad especial, ¿no? De Einstein. Que prácticamente es una generalización al principio de relatividad de Galileo. Como postulado inicial o principal es un hecho experimental, ¿no? Que es de ahí de donde nace, que la luz no se puede, bueno, no es que no se puede, siempre se mueve a cierta velocidad, una velocidad, sí. ¿Y esa ley se implica? Pues, más que una ley, es un fenómeno que ocurre siempre, ¿no? En cualquier sistema de referencia y es algo contraintuitivo. Porque si nosotros vamos, no sé, en el camión, bueno, en un carro. En un Uber. En un Uber. No, en un tren. Siempre te ponen el ejemplo de un tren, pero nadie ve en tren. Ah, y que lanzas una pelota. Entonces, sí, si tú estás, digamos, en un carro convertible, ¿no? Puedes bajar el... La capota. La capota y ahí está el viento, ¿no? Digamos que ya no hay viento, para hacerlo más sencillo. Si tú estás viajando a una velocidad, digamos, constante, ¿no? A 100 kilómetros por hora, de ahí no subes ni bajas. Y tú dejas caer un objeto fuera del carro. Tú vas a ver que el objeto se mueve junto contigo. En el caso de que no haya viento, de que no haya alguna condición que esté afectando a esta botella, ¿no? Se va a seguir moviendo esa velocidad. Ese es el principio de relatividad prácticamente, ¿no? Que no existiera, ¿qué? El viento. El viento, ajá. Algo externo que provoque que esta botella deje de moverse, ¿no? Es lo que es la conservación del momento lineal. Entonces, el principio de relatividad nos dice que dos sistemas de referencia... En dos sistemas de referencia inerciales se cumplen las leyes de la física. Esto, como un error, se cumplen las leyes de Newton. Porque, por ejemplo, con las ecuaciones de Maxwell, que son las de electromagnetismo, no funcionan. Si tú tratas dos sistemas de referencia... Si tratas de referencia inercial, ¿no? Que simplemente quiere decir que uno se está moviendo a velocidad constante, no es nada más. Entonces, si tú tomas un sistema que no se está moviendo y otro que se está moviendo con una velocidad constante, tú realizas experimentos ahí de Newton, deberías de ver los mismos resultados en los dos. No importa en dónde estén, si se están moviendo con velocidad constante, si uno está rotado, no importa, ¿no? Eso es lo que nos dice él. Es la covarianza clásica, ¿no? Lo que se llama. Ya en el de relatividad especial se corrige este problema que había con las ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Maxwell, cuando se ponían en sistemas que se diferenciaban por uno que viajaba a una velocidad constante, ¿no? O sea, uno viajaba con velocidad y el otro se quedaba quieto. Ahí, si se hacían experimentos con las ecuaciones de Maxwell, no quedaban. No funcionaba. Entonces, ya luego, experimentalmente, se vio que la luz se movía igual en cualquier sistema de referencia, ¿no? Eso es, para eso es el ejemplo del carro. Si tú vas en un carro y soltas una botella, se sigue moviendo tu velocidad. Eso quiere decir que la botella tiene la velocidad de 100 kilómetros por hora. Y si tú lo lanzas, tiene 100 kilómetros por hora más la velocidad a la que lanzaste la botella. Esto es no solo contra el objetivo, sino que no funciona con la luz. Por ejemplo, si tú viajas, ¿no? En una nave espacial. Yo viste mi cara, Camilo. Incluso explicarlo para mí es complicado, ¿no? Porque ando pensando. Si tú viajas en una nave espacial, digamos, y tú lanzas una linterna, ¿no? Tú dirías, pues como en el ejemplo del carro, la luz a qué velocidad va. Va la velocidad de la luz más la velocidad de la nave, ¿no? Pero eso no ocurre, ¿no? La velocidad de la luz siempre es C. O sea, no se están sumando velocidades como lo que vemos en el día a día. Por eso la relatividad es complicada entenderlo en ese sentido, ya que es contraintuitivo totalmente. Por eso la luz es el fenómeno que dices tú que en todo el espacio va a suceder. Sí, es lo que se conoce como invariante, ¿no? Es algo que no va a cambiar, no importa en dónde te encuentres o a qué velocidad vaya. Mi cabeza está volando. Oye, Elizabeth. No, termina, me encanta, está bien, lo disfrutamos. Pido perdón por si explicamos más. No, mi hermano, estás ya en tu casa. Es más, déjame decirte que vienen cosas muy interesantes para este podcast y tú estás aportando cosas muy buenas. Sigue, continúa. Créeme que es muy bueno. Continúa. Simplemente me iba a disculpar con cualquier físico, matemático, y si es que algo hago mal, estoy tratando de decirlo de la forma más sencilla posible, ¿no? Pero puede ser que me he equivocado, la idea general es esa, ¿no? Pues si un físico matemático está viendo el programa, escríbanos y platíquenos qué onda, y lo invitamos al programa para que dé su teoría también. Para que lo explique. Y hacemos mesa redonda o mesa cuadrada. Bueno, y luego. ¿En qué sentido? ¿No? ¿Ya es todo? Sí, más o menos. Más o menos. Esa es la, es lo general de... ¿Entendiste que se va a especializar? Ah, bueno, no, no, había otra pregunta. Esa es la relatividad especial, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de todo esto, se empieza, pues, a estudiar lo que es el espacio, ¿no? En el sentido de que había algunos, todavía no he llegado a mí, por eso no me quiero meter a explicar. Ah, no está bien. Entonces, pues, simplemente se tiene que cuadrar la teoría. Y se dan cuenta de que el espacio no es plano. O sea, todo lo que se conoce como las trayectorias que sigue la luz, por ejemplo, si tú lanzas un láser, ese láser no está viajando en línea recta. ¿Cómo lo ves? Sino que estás viendo una línea curva que es el espacio-tiempo. Que es distinto hablar de espacio, hablar de tiempo y hablar del conjunto, ¿no? Del conjunto, que es el espacio-tiempo. Lo que dice la teoría de la relatividad general es que este espacio-tiempo está curvado, ¿no? No es plano. Entonces, estas curvaturas son provocadas en general por la masa, ¿no? Y la gravedad es una consecuencia de este espacio curvado. Entonces, es lo que decía Gimela, ¿no? Que es como una malla, es una malla, ¿no? Ajá. Y entre más gravedad, más hondo está. Pues, imagínese, por ejemplo, un tambor, ¿no? O algo circular. Entonces, en eso circular tapiza una malla. Entonces, queda hueco por acá. Si usted pone algún objeto, se va a hundir. Y cualquier cosita que ponga, ¿no? Si está hundido, pues, va a caer hacia él. Esa es la relatividad, por ejemplo. Eso es lo que sucede con la gravedad, en realidad. Sino que estamos en un planeta, el cual tiene masa, por lo tanto, hace que el espacio-tiempo se hunda. Y cualquier cosa que pongamos aquí, pues, sigue esa trayectoria, ¿no? Y se va hacia la Tierra. Esa es la explicación, por ejemplo. Una de las explicaciones, porque sé que ahorita hay problemas con la gravedad. Graves problemas con la gravedad. ¿Por qué? Porque dentro del borde de la investigación todavía no se sabe bien qué es la gravedad. ¿Todavía? Porque, sí, la física en sí se explica con cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerte. Ahorita, la teoría, no me acuerdo cuál, no estoy todavía en eso. Pero hay una teoría que encapsula muy bien tres de estas fuerzas, ¿no? Porque se trata de tener una sola teoría que describa todo, ¿no? Entonces, tres de estas fuerzas ya las tiene bien juntitas. Las puede explicar las tres a la perfección, sin ningún problema. Pero hay una que se escapa, y es la gravedad. Entonces, se trata de ahorita cuantizar la gravedad, lo que... Muchas opciones, ¿no? Si han escuchado la teoría de cuerdas, por ejemplo, a algún espectador, pues es una de las formas que se diseñó para tratar de agruparlo. Perdón, sí, tómame fotos, agárrame descuidado, ¿eh? Cuando esté así con mi cara de signo de interrogación. Yo me quedé en Volver al Futuro, una película de los ochentas, para mí, ¿qué piensas de eso? Es una jalada. Oh, sí, de hecho, yo también te iba a preguntar, ¿cuál es tu película de ciencia ficción favorita? ¡Ay, muy buena pregunta! ¿Cuál? ¿Cuál? Para los que no ves, que a través de cámara están muchas personas... ¿Cuál, cuál? No manches, ¿no? Sí, en serio, para reírme porque ya me quedé de rir. No, hombre, está bueno el chiste, no manches, mira, bien, me encantó. No es cierto, ¿verdad? Pues no, me gusta mucho el cine. Si hablamos de cine, me gusta el cine de clase B, ¿no? El cine este medio ridículo abajo, por supuesto. ¡Ah! ¿Cuál? De ciencia... De ciencia. Es que hay muchas películas. No es una película, si no es una. ¡Sí! Estamos dando a ver a su manager. ¡Ándale! Todavía no firman contrato. Ah, no, si lo voy a... No, pues, ¿por qué a ti le está preguntando? Ay, ahorita no se me viene ningún... Por ejemplo, ahorita salió una que quiero ver, tío. No es ahí por lanzar una indirecta que me quiere invitar, pero la de Winnie Pooh, de... La... No, 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 no. No, 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 no. No, yo creo que me están acabulando tus jóvenes. ¡Córcale la producción, se acabó! Apague la luz y vámonos. Nada de cierto, me encanta. esta película dicen que es chistosita por el presupuesto que tiene es que tiene bajo presupuesto entonces es no es Winniepoo es un slasher de Winniepoo es como un viernes 13 pero de Winniepoo es de terror bueno bueno pero dinos título de tu película favorita de ciencia ficción ahí está entonces dinos la que volteaste a ver a tu área de producción es que con una película que insulté mucho pero por lo hilarante que era la última que salió de Rápido y Curiosos porque uno como físico bueno como estudiante de física la empieza a ver y dice esto no es posible bueno sí pero eran muchas una tras otra o sea muy jaladas pues oye hilarante escuchaste la palabra hilarante yo no sé que es hilarante cultiva, sígueme cultivando ah jalada de los pelos oye espera espera ya que estamos en preguntas así espera no nos dijiste me volteaste para ver si vas a decir el título y alguien te dijo no dinos el título de una película es que no me acuerdo el nombre sóplasela no ¿cómo era la de los pelos esto? no sé que patinaba sobre el hielo el loco de hierro oye risas aseguradas ¿cómo? ¿le hizo flory? o patinaba sobre flory patinaba oye yo tengo otra pregunta así como de estas diferentes ¿cuál es tu hobby? uff eh tenía hobbies antes de entrar a física ¿cuáles? ¿cuáles eran? ¿uno o dos? pues normalmente siempre me gustaba los videojuegos ok y también antes hace un par de meses cuando no tenía todo el horario lleno iba a las barras de repente ¿no? calistenia estaba haciendo ejercicio wow nunca fue muy bueno pero lo intentaba no también está bien la calistenia es muy buena es muy buena muy buena ejercicia oye y otras otras de estas preguntas ahorita ya casi terminamos darnos tiempo ¿cambia el concepto de cosas en la vida para ti por ejemplo el concepto de la muerte ¿cómo ¿cómo ve la muerte Luis Alberto? ¿qué significa para Luis Alberto el concepto de la muerte? nunca he hecho nunca he hecho esta pregunta y contéstanos si te es posible ok no me pienso hablar por todo el área de la física de hecho ni siquiera por todo el área de la ciencia ¿no? ¿cuál es tu criterio propio? sí mi criterio propio y yo creo que sí viene influenciado por la ciencia ¿no? no quiere decir que si estudias y te vas a volver así pero yo creo que la ciencia te puede ayudar a pues entender la muerte como algo que va a suceder es el fin de la vida simplemente ¿no? no hay nada más así como antes ¿no? nuestro periodo de existencia es lo que es raro entre comillas ¿no? porque la nada es lo normal me encanta oh eso me gustó ajá entonces nuestra existencia es lo raro la nada es lo normal o sea tienes la oportunidad de estar aquí haciendo pues tu desorden y algún día se va a acabar así de simple es lo que yo creo ¿dónde sacaste esa frase? perdón déjala a punto ¿cómo fue? lo raro es estar aquí la nada es lo normal síguile preguntando yo mientras tomo nota porque tiene sentido porque ya ves ya ves que la historia nos enseña todo lo que pasó antes nosotros no lo vivimos para nosotros no es nada a eso te refieres con que la nada es lo normal porque todos esos años nosotros no yo creo que también podría ser yo me refería simplemente a nuestra propia existencia como un ser yo Luis pues soy algo raro en la existencia del universo pero sí yo creo que toda la humanidad en ese sentido cabe dentro toda la historia de la humanidad e incluso de los seres vivos porque lo común estadísticamente hablando en los planetas es no encontrar vida es no encontrar células eso es verdad yo vi yo vi un video que decía ¿por qué nunca nos han visitado los alienígenas? y una teoría es que nosotros que no hemos encontrado bien ningún otro planeta porque nosotros somos los primeros que han cruzado esa barrera somos los raros que los alienígenas podríamos ser nosotros es una teoría ¿qué opinas de esto? ¿qué va a decir la compañera? pues hay que tener cuidado con las palabras teorías no es regaño no solo simplemente aprendemos claro es que la teoría tiene un significado distinto de lo coloquial a la ciencia la teoría y en la ciencia es algo es una hipótesis que se ha demostrado muchas veces y funciona si nosotros lo usamos de manera muy coloquial mi teoría es esta pero científicamente está mal empleada entonces científicamente pues uno no podría hablar de eso lo que sí por ejemplo sé cualquier biólogo que me quiera corregir se ha intentado recrear porque una de las ahora sí teorías como tal de la biología para el inicio de la célula el inicio de la vida es que antes había una atmósfera primitiva en la tierra donde hubo mucha energía muchos rayos una temperatura mayor presiones no conocían muy altas entonces en este tipo de condiciones se formulaba decía es que pudo haberse creado una célula o no conociera una proteína o algún compuesto de eso que luego pues por azares que es eso dio paso a la primera célula entonces se ha intentado replicar bueno de lo que se conoce de decir ah pues creo que estas condiciones eran las que se tenían y se ha intentado replicar estas condiciones en un laboratorio no creo que ya se consiguió formar una molécula una molécula más compleja como tal por lo que si es sigue siendo a demostrar no es nada contundente pero si da bastante que pensar el hecho de que justo nuestro planeta haya tenido esas condiciones exactas para que se diera la creación de esas moléculas y luego por muchos otros procesos llamemos de probabilidad ocurriera que se formara una célula y de ahí pues naciera todo eso entonces probabilísticamente hablando es muy interesante porque si consideramos que el universo es infinito que también hay mucho que hablar sobre eso la probabilidad está de nuestro lado para encontrar otro mundo con vida porque entre infinitos mundos una probabilidad muy pequeña pues va a ocurrir así como ocurrimos nosotros en este sentido por eso yo no sé si existen los aliens o no no me parecería raro por la inmensidad del universo pero tampoco creo que sean algo especial personalmente así como lo pintan las películas un poco así como que le echas lógica y pues es lógico oye Luis Alberto vamos ya casi cerrando con esta tu gran participación muchas gracias quisiera que les dieras un mensaje a los chavos que están viendo este video y que lo dividas en dos uno si quieren estudiar física que les dirías y segunda pues que no saben que onda con que estudiar si seguir estudiando o no cual sería tu mensaje Luis Alberto si piensan estudiar física pues piénselo bien jajajaja 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 es una carrera difícil ya de primera porque el área de investigación que es digamos lo que se quiere buscar en física idealmente aunque te puedes dedicar a muchas otras cosas claro que sí pero como casi siempre la gente inicia entra con esas ganas de quiero ser investigador es muy difícil muy complicado en el sentido de que te tienes que dedicar a ello difícil no quiere decir imposible quiere decir que vas a tener que forzar por otro lado para la gente que no sepa qué elegir que no sabe si seguir estudiando no se vea obligado no quiero que se vean obligados a seguir estudiando esto es algo que he vivido en la carrera y de gente que he escuchado que entra a una carrera porque ay es que no sé escucharon que les iba bien y dijeron pues voy a probar y el primer semestre se dan de baja entonces no tiene nada de mal tratarse un año dos años para pensar mejor las cosas quizás encuentras lo que verdaderamente te gusta y no es tiempo perdido inscribirte a otra carrera pero si de verdad no tienes ni idea de que estudiar no está mal irse a trabajar un año o pasar ese año estudiando por tu cuenta investigando claro que sí o sea cualquier cosa no creo que sea pérdida si vas en cero porque sé que en la entrevista acá de mi manager mencionaron el hecho de que si te quieres ir a medicina y no quedas pues entró a odontología quizás te gusta eso creo que puede funcionar por ejemplo si te das la idea de entrar a física o matemática y no quedas en una o ingeniería y quedas en otra ingeniería puede ser que te guste pero si no tienes idea no sabes qué elegir no es un pecado esperanza yo nunca he hecho esto producción pero me voy a poner de pie para aplaudirle a este campeón con ese comentario neta que está retomado no 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 sigue sentado bro estoy entre las lágrimas y la emoción de verdad que padre ese mensaje yo a mis 18 me lo hubieran dicho no estaré haciendo podcast gracias gracias a Dios amo amo esta bendición de la comunicación muy bien qué bonito mensaje pues tenemos dos sorpresas finales la primera resulta que mi compañera te preparó cinco preguntas súper raras que ya las ha de haber visto de otros capítulos anteriores lo importante de estas preguntas es que cada quien tiene una respuesta única es muy difícil que sea la misma entonces hoy nuestra compañera nos va a compartir adelante la primera qué es lo que más miedo tiene en la vida yo creo que ser ignorado ser ignorado o sea esta sensación de por mucho que lo intentes como que nadie se fije en ti yo creo que ese si es a lo que le tengo más miedo entre el hecho de ser olvidado e ignorado la segunda algo que nadie sepa de ti y que nosotros podamos saber sí me encanta aparte de que ves películas clasificación eso no puede servir otra sí eso ya la pues algo que nos quieres compartir de verdad que mi récord sin dormir es creo que 40 horas ok bien haciendo qué se puede saber o no me puse a hacer una serie de fluidos no de ecuaciones diferenciales aún quedaban dos días para terminarla no entonces salió en esos dos días bien yo me he dado ok pero lo sacaste lo sacaste la otra sería cuál sería tu superpoder el que te gustaría tener que superpoder te gustaría tener y por qué yo no me quiero explayar mucho en esto porque de repente si pienso en física la posibilidad de hacer muchas cosas con un poder relativamente sencillo que muchos dicen ay quizás no sirve para tanto pero yo creo que la supervelocidad allá efectos relativistas estaría muy divertido el hecho de que mi tiempo pase distinto al de otros significa que puedo aprovechar más el tiempo real del mundo en base a mí a ver ponemos un ejemplo para entender ese superpoder les mencionaron antes la película de interestelar no no eso ah bueno para la audiencia no interestelar es más de esta gente yo creo que ya la cosa es que la relatividad especial por los efectos de la luz quiere decir comúnmente pensamos que el tiempo es absoluto que un minuto aquí es un minuto en cualquier lado eso no es verdad un minuto no es igual en algo que se está moviendo a velocidad de a cualquier velocidad de hecho pero estos efectos se ven muy se ven demasiado ya a velocidades cercanas a la luz al punto de que si algo viaja a la velocidad de la luz esa partícula bueno de hecho no sería partícula digamos de fotón este fotón no tiene tiempo o sea no pasa el tiempo para él entre comillas pero para nosotros sí entonces por ejemplo en la película de interestelar sucede algo muy similar que es algo que pasaría si se viajara en el tiempo en el tiempo perdón bueno de hecho siempre se viaja en el tiempo es una cosa siempre estamos viajando en el espacio y en el tiempo estoy de punto de estudiar física pero a lo que voy en la película se muestra que se van a una misión no la he visto va a haber spoilers bueno por si la quieren ver va a contar qué es lo que va a pasar de hecho es una paradoja de la paradoja del gemelo o del abuelo era el abuelo pero la verdad yo me la sé por eso no la quise decir yo tampoco o sea no me la sé el enunciado la cosa es que en la película un par de astronautas bueno un astronauta se va a una misión en el espacio tiene una hija en la tierra y resulta que cuando vuelve él no se pasaron digamos un año por decirlo pasó un año viajando en planetas y todo esto y cuando llegó la hija de 10 años que tenía ya tiene 30 por decir un ejemplo la paradoja la paradoja es dos gemelos es similar tienes dos gemelos uno en la tierra y otro que se va a viajar por tanto tiempo se regresa y bueno la paradoja tiene otra por algo se le llama paradoja pero no va a entrar en eso simplemente en el resultado y en la resolución de la paradoja y es el hecho de que el hermano que viajó no envejeció tanto como el que estaba en la tierra ¿por qué? porque el hermano se movía a velocidad lo que nos dice la relatividad es que para que la luz siempre se mueva a la misma velocidad entonces el tiempo y el espacio se tienen que mover de forma distinta tienen que comportarse de forma distinta no solo el espacio sino que el tiempo también en eso aplica ¿sabías que yo conté que un segundo a velocidad luz son 77 se me va a sacar o sea si usted se moviera a velocidad luz ¿qué es cuánto? son 300 bueno efectos son 200 y tanto pero el número que nunca usamos lo que siempre lo manejamos es 300.000 kilómetros por segundo esa es la velocidad y es lenta es muy lenta 300.000 kilómetros por segundo si se moviera a velocidad luz entonces sería diferente un segundo que un segundo un segundo para usted sería 77 para nosotros usted puede tener un reloj en la nave si lo está viendo para usted se está moviendo absolutamente igual y yo también tengo el mismo reloj y se está moviendo también igual pero para cuando usted vuelva para acá a la tierra como usted estuvo viajando a la velocidad de la luz para mí han pasado años ahora y para qué te serviría eso por poder aquí en la tierra ah porque digo envejecería bastante menos y aparte pues aprovecharía más el tiempo al moverme a esa velocidad aparte la velocidad siempre me ha gustado soy un plan de play ok va 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 bien buen dato oye antes de la otra pregunta yo quería preguntarte cómo te ves tienes cuántos veinti qué veintiuno veintiuno cómo te ves a los cuarenta y uno veinte años me gustaría todavía con pelo ok no como sí bien ok vale síguele está bien está bien todo aplica y esa pregunta es muy interesante también ya que él ha mencionado mucho la película volviendo al futuro volver al futuro una cosa que te gustaría a ti saber sobre el futuro me gustaría saber si tienes pelo no me gustaría saber que no exista tener con certeza de que el futuro no exista no 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 espera es una que te gustaría saber sobre ti en el futuro si yo lo entiendo pero no me gustaría saber nada por el hecho de que no quiero que exista un futuro determinista o sea eso es hablar del destino y el determinismo aplica digo explica si supiera que algo es o sea algo en el futuro algo sobre bueno algo sobre mí en el futuro si por ejemplo que a qué don la voy a casar por ejemplo exactamente eso sería determinista entonces mi vida ya está determinada qué sentido tiene mi vida si ya hay un camino wow si no sabes que el taoísmo de eso se trata para los que no saben el taoísmo entre otras cosas tiene este este concepto no ser para ser no hacer para ser no tener para tener entonces me encanta el dato no hombre me está volando la cabeza tiene mucha razón tiene mucha razón oye y con y tomas tomas cerveza vino o algo imagínate con unas cervezas volaríamos todos si producción traigas un 6 traigas un 12 mi manager toma por mí oye bien siguiente si supieras que mañana vas a morir ya harías eso ya no es determinista ya no es destino ya queda en ti sí ah complicado sí pues a ver no creo que haría algo como viajar porque viajar son 6 horas y luego qué voy a disfrutar no tienes el superpoder pues yo creo que va a ser muy típico ¿no? pero pasar tiempo con la familia con los amigos está bonito muy bien eso nos hace conocerte más de verdad y lo agradecemos mucho y bueno vamos a jugar a respuestas rápidas lo primero que te venga a la cabeza después de la palabra que yo te diga son 10 está muy sencillo quizás 11 quizás 12 es lo primeritito ahora sí hay un botón que tiene producción y si te tardas más de 2 segundos te da un toque en el asiento listo allá vamos política sonora familia universidad religión Dios amor carne asada novia bañuelos asesorías contrátenme un aplauso por favor un aplauso que padre entrevista le hemos encantado mucho me ha gustado mucho cierre cierre compañera lo que quieras vamos a cerrar esta entrevista wow que mi cerebro quedó miren me está palpitando yo creo es demasiada información por procesar un placer muchas gracias por venir y bueno vean en la siguiente entrevista va a estar muy interesante esta me gustó mucho muchas gracias por haberme invitado me gustó mucho mucho lo hiciste muy bien Jimena algo más que quieras agregar igual pues echen de ganas sea la carrera que quieran estudiar o eso si no saben muy bien a qué dedicarse no es presión y si ya no saben pues simplemente hagan lo que les gusta también si están estudiando algo no les termine de convencer pueden salirse no están obligados digo también ya están en sexto semestre les quedan dos semestres para graduarse pues terminan de algo les va a ser bien pero si están en primer segundo semestre no pasa nada por decir sabes que no es lo mío vas a vivir infeliz por otros tres años más haciendo algo que no te gusta pudiendo tomar otra decisión muy bien pues muchísimas gracias ahí está el mensaje muchas gracias al área de producción que nos estuvo respaldando gracias a Camilo que ahí está atrás de cámaras y gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde estamos muy contentos muchas gracias gracias por haberse dado haberte dado el tiempo de ver esta entrevista nos sentimos muy contentos estén pendientes nuestro siguiente capítulo el día de mañana bueno la siguiente entrevista tenemos a un hoy fue un estudiante de física mañana tenemos a un artes plásticas artes plásticas y artes escénicas creo mañana va a haber va a haber contenido interesante así que muchísimas gracias esto fue el podcast y ahora que sigue donde nosotros te orientamos y tú decides nos vemos a la próxima soy Juan Carlos González R estén pendientes un fuerte abrazo nos vemos vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina